Devino, como una entidad destinada a ofrecer servicios técnicos casi en una veintena de líneas tecnológicas, pero el impacto del bloqueo norteamericano ha limitado durante años tales prestaciones, por lo que aquí se impone una fuerte actividad innovadora del colectivo. Hicimos una recuperación de unos suíes debido a un trueno que cayó aquí en la división. Nosotros en ese momento nos vimos en la necesidad de repararlo porque de ese tipo de suíes no había partes y piezas de repuesto y tuvimos que poner el mayor esfuerzo en repararle eso que teníamos. Esa recuperación no contábamos con los accesorios ni con los implementos para poder llevar a cabo la reparación y tuvimos que innovar. El sistema de supervisión de alarma de aquí, de esta empresa, que se rompió, fue llevar la placa a la empresa Seiza, que es la que repara eso. Ellos no pudieron, o no tenían la solución, vamos a decir, y también la placa es muy costosa. Bueno, no había solución y es la alarma que es la que protege toda esta empresa 24 horas todos los días del año. En ese momento, entonces, bueno, me la traen a mí y, bueno, también felizmente pude recuperar la placa estudiando, trabajando, como dice el dicho, pero aprendiendo, y así logramos sacar la placa y siguió funcionando. Fortalecer el empleo y la comercialización de las energías renovables es de las acciones más inmediatas que desarrollan como parte de un programa que se implementa a nivel de país, en pos de contribuir a su matriz energética, mientras la actividad de reparación de equipos electrodomésticos es otro de los retos que tienen por la aceptación de los clientes sin fuegueros. Entramos enseguida, el compañero Tony es el que nos está atendiendo, sí. ¿Los precios? No, bueno, todavía no sé de precios porque no han terminado el trabajo, pero bueno, siempre es mejor el precio estatal que en la calle. Todo bien, todo muy rápido, buena atención y tratan de darle solución al problema del cliente, eso sí es verdad. Esta tecnología, como está obsoleta, ya las piezas no se producen en el mundo, entonces cuesta trabajo conseguirlas, tanto para los particulares como para el país. Sí, he aprendido bastante aquí de los televisores, pantalla plana sobre todo, que es la nueva tecnología, he ido a curso, me han enseñado bastante. La filial Copester Sin Fuegos S.A. sortea los desafíos de un complejo escenario económico, para el que su colectivo busca soluciones desde la innovación, así como el empleo de la ciencia y la técnica. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.